Dímelo, mi gente, bienvenido y vamos enseguida. OK, Joshi, dímelo hoy, B, ¿qué es lo que tienes ahí? Una de las cosas que las mujeres callamos. Es, bueno, a veces callamos por miedo. OK, cierto. Muchas veces nosotras las mujeres callamos por miedo de qué puede pensar los demás o quizás en ocasiones, y yo sé que esto le pasa a muchas personas y ahorita lo estaba pensando en mi casa, y es algo que sí yo sé que pasa, a veces nosotras las mujeres callamos porque quizás la gente exterior ve nuestra relación tan perfecta y nos estamos matando dentro. Y a veces eso lo callamos. Wow, buenísimo punto, Yashira. Sí, eso pasa. Gente, estamos hablando de por qué es que o reclamas o te callas, pero por qué son las razones que decidimos escoger esa opción. Yashira acaba de dar un muy buen punto. Decidimos callarnos y muchas veces por miedo a lo que diga la sociedad, ¿verdad? Porque tú quieres aparentar esta vida feliz, esta vida contenta. Yo conozco muchísima gente así. Yashira, buen punto. Mi gente, si tú no estás feliz, no sigas en tu situación. La única, el único autor, lo puse los otros días en el social, mire, el único autor de tu vida es usted. Tú tienes completo control de lo que tú estás haciendo ahora mismo en tu vida y de lo que te está pasando. Solamente tú tienes el control de hacer ese cambio. ¿Ok? Vámonos con Raisa. Dímelo, Raisa. Bueno, pues yo me quedé en que el silencio, nosotras callamos también porque queremos discutir. ¿Qué es el silencio para la mujer? Bueno. Tú estabas diciendo una frase bien bonita ahorita que me encantó. Y, este, bueno, aquí la tengo escrita. El silencio es el grito más fuerte de una mujer. Ahí está. Ahí está. Cuando nosotras callamos es porque tenemos miedo, como está diciendo Yashira. Tenemos inseguridades. Yashira. Este, va. Yo te voy a decir algo. Yo tengo, yo callo por enojo. Yo callo mucho por enojo también porque yo no quiero que mi enojo vaya a enojar a otra persona. Y no es fácil. Cuando la otra persona se enfada, puede que pase otra cosa. Claro. Y eso es lo que a veces yo he visto. Para evitar una pelea también. Exacto. Claro que sí. Hay muchas razones por las cuales callar. Yo personalmente, yo callo porque estoy cansada. Wow. ¿Ok? Sí. Cuando una mujer dice fo es fo. Por lo menos yo, durante mi relación, yo aviso. Y hay que tener mucho cuidado porque hay gente que lo coge como amenaza. Ajá. Claro. Ah, ¿me estás amenazando? No, mi amor. Yo no te estoy amenazando. Yo te estoy diciendo que ya hemos tenido varias conversaciones del mismo tema. Y no somos niños. Somos adultos. ¿Qué vamos a hacer? Para eso es la comunicación. Esa es la comunicación. Efectiva. Exacto. Cuando tú tienes una comunicación efectiva, tú puedes tener esas conversaciones difíciles. Así mismo. Porque mucha gente no se atreve a tener una conversación difícil con su pareja. Y no están listos tampoco. Exactamente. No están listos al que la otra pareja vaya a decir o, ay, pero ella me... Es el que dirán. Exacto. El hay bendito es el mano del chávate. ¿Ok? Exacto. Y de verdad que, mi gente, así no se puede vivir porque nosotros vinimos a esta vida a disfrutar y a ser feliz. ¿Ok? Porque si esa situación no te hace feliz, mira, huye. ¿Ok? Sí, claro. Definitivamente. De verdad que sí, porque vamos a hablar de los riesgos. Sí. Vamos a hablar de los riesgos que hay. Ok, sacaste tu coraje, reclamaste. Reclamaste, dijiste hasta del mar que iba a morir, que qué cosa. ¿Y luego qué? Nada. Se queda todo igual. ¿Tú crees? Se queda todo igual. Se queda todo igual. Porque tú estás peleando también. Tú le estás peleando a esa persona. Tú estás peleando y demuestra a los científicos que cuando tú le gritas, estás aquí, hablándole a un hombre, ellos tienen un don de... De no escucharte. Bloquearte. Bloquear. Y no escuchan ni miércoles de lo que estás diciendo. Wow. O sea, tú te estás esgaleando, tú estás gastando tu fuerza, tu energía. Pasando coraje. Pareces patética, pareces una loca, porque ya nos miran como loca. Ay, ¿qué le pasa a esta mano? Ya viene. Otra vez. Que qué fastidio. Y la cara y el... ¿Verdad? Y la actitud. Por ejemplo, mi amiga, una amiga amiga que yo tengo, me dice, es que yo estoy cansada de decirle que recoja la ropa del piso, que no me la tire al suelo. Ok, ¿cuántas veces? Se le ha dicho mil veces. Ok, esta semana, ¿cuántas se le ha dicho? Tres. Y entonces, ¿para qué vas a repetírsela 997 veces más? Tú estás gastando tu energía, amiga. Exactamente. El que no quiere cambiar, amor, no va a cambiar. Ok. Entonces, ¿a qué lleva eso? En mi punto, escuche, es la parte emocionante. Sí, sí. Viene la parte donde tú tienes que tomar una decisión. Esas decisiones son importantes. Son importantes y no son fáciles. No. Pero yo te voy a enseñar a cómo tomar esa decisión. Y aquí es donde tienen que apuntar, mi gente. Ok. ¿Cómo decido? Ay, pero María, la prima lo está diciendo bien fácil, que no sé qué yo qué cosa. ¿Cómo yo voy a hacer una decisión? Sí. Yo he estado con esta persona dos, tres, cuatro, cinco años. Y sigue lo mismo. O sea, tú voy a decir algo. O te lo tragas y lo aceptas, porque hay una diferencia, o aceptas o decides. O si tú aceptas que te casaste con un borracho, no le puedes pelear que te llega borracho a la casa. Porque tú tomaste la decisión de casarte con ese borracho. Exacto. Y eso no le puedes pelear, mi amor, porque usted misma se puso en esa situación. Eso sí, no se puede cambiar y mucho menos se puede reeducar. No. No, no. He dicho mil y unas veces, no, tenemos que tener mucho cuidado, porque es una línea bien flaquita entre convertirte el papá o la mamá de tu pareja. Ok. No somos su madre, no somos su padre, nada que ver. Nada que ver. Ok. So, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero te vas a auto-evaluar tú. Ok. Tú tienes que tomar un papel y decir, ok, ¿qué me hace a mí feliz? Hace mi amor. Yo quiero seguir en esta situación, yo quiero seguir repitiendo mil veces que recoja su ropa del suelo, cuando en verdad es algo más allá, pero esa fue la pajita. Claro. Que derramó el vaso, la pajita que le cayó a la leche, o la gota que derramó el vaso, como que era de las dos, dije las dos mezclas. Sí, sí, pero no, el mal te dejó. Pero entendieron, ellos entendieron. Exacto. Tú vas, lo primero que vas a hacer, escriban, analizar tu relación. Ok. No solamente vas a estar escribiendo que deja la ropa en el suelo, no. Tú vas a analizar tu relación y de la manera que vas a analizar tu situación, vas a auto-evaluar cuán codependiente tú eres de esa persona. Ok. ¿Cuánto dependes tú de esa persona? Wow. Ok. ¿Cuál es el grado de codependencia? Ok. ¿Qué tanto has dejado tus cosas a un lado para atender o dedicarte a esa persona? Ok. Ahí es que se cambian los... Los roles. Los roles. Seguro que sí. Así mismo es. Vámonos a un anuncio. Sí. Vuelvo con más, yo sé que está buenísimo. Por ahí vamos, mi gente. Chao. ¡Gracias!